De inmediato nos trasladamos a La Guaira, veamos. Se vive a esta hora cuando recibimos en este punto la costa. Aquí está la nueva del presidente constitucional de la República Guanibariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro Casiaco, de presencia justamente en este punto en la cinta costera Paseo La Marina, donde lo recibe con euforia el pueblo, yo, vicinando canto, le da la bienvenida a la cinta. La costera Paseo La Marina para celebrar el triunfo de la paz. Ya podíamos compartir con ustedes los lineamientos que ha dado el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro para seguir construyendo la Venezuela potencia, la Venezuela que se encamina en paz, con estabilidad democrática y que agradece a esta hora al jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro todas las muestras de amor. Amor, con amor se paga. Es el presidente pueblo que se hace presente desde el Estado La Guaira, que lo recibe con amor y con el compromiso de seguir construyendo este proyecto, la revolución bolivariana y seguir cumpliendo también el legado del comandante supremo y eterno Hugo Chávez para los próximos años. Recordemos una reelección con más de 6.400.000 votos para un tercer periodo constitucional, 2025-2031, donde estará al frente de la República Bolivariana de Venezuela el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro. Bueno, vamos a escuchar parte del ambiente. El pueblo va a triunfar, millones ya, mi amor es la verdad, y a cero son, ardiente batalló, sus manos van, llevando la justicia y la razón. ¡Mujer con fuego y con valor! Ya está aquí, junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voces gigantes gritando ¡Adelante! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Una bolla hecha vista! ¡Levanten la mano los que aman esta tierra bendita que se llama Venezuela! ¡Aquí está! ¡Ya llegó! ¡Amor con amor se paga! ¡El gallo pinto Nicolás Maduro! ¡Dos meses de la gran victoria popular! ¡Victoria popular! Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro a la cinta costera, paseo La María en el estado La Guaira. ¡Celebramos dos meses de la victoria popular! ¡Que levanten la mano los chavistas! ¡Que levanten la mano los que aman a Venezuela! ¡Dos meses de la gran victoria, presidente! Y el pueblo tomó las calles de toda Venezuela para celebrar que una vez más hemos derrotado al fascismo. ¡Que viva la revolución bolivariana! 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 Dos meses, 60 días y aquí estamos, de pie, en la calle, con el pueblo, victoriosa y avanzando hacia más revolución, hacia más patria. No estamos en Madrid, no estamos en Conchao, estamos en la calle, en La Guaira, con los campeones de los tiburones. Mira, parecieron unos caraquistas por aquí. Sí, miren, levanten la mano los fanáticos de los tiburones de La Guaira. Está bien. No nos apabullen. Levanten la mano los caraquistas. Está bien. ¿Hay magallaneros aquí? No, no. Tú has levantado tres veces la mano. Este es de La Guaira, del Caracas y Magallanes. Pero, fíjate, yo admiro a los fanáticos de los tiburones de La Guaira. Si algún día tuviera otro equipo, porque yo soy de los leones desde que nací, por mi padre. Pedro, yo admiro la perseverancia durante tantos años, hasta que quedaron campeones el año pasado los tiburones de La Guaira. Y aquí hay un guaireño que me consta aguantó, perseveró. Diosdado Cabello, dale un saludo aquí. Aquí estamos, en la tierra de los tiburones de La Guaira. Pero también en la tierra de los revolucionarios y la revolucionaria. Y aquí decimos, presidente, que por La Guaira... ¡Por La Guaira! ¡Por La Guaira! Reciban un saludo y un abrazo hoy, dos meses después. De la gran victoria revolucionaria, de la victoria popular. Y de haber elegido nuevamente a nuestro hermano presidente, Nicolás Maduro Mano. ¡Un abrazo! Yo también las quiero. Estamos en este paseo bonito. Aquí lo estuvimos inaugurando hace un año casi. Y hoy quiero proceder... Si hay un equipo allá, por favor, no veo ningún equipo allá. Ahora, hace dos meses, el fascismo atacó al pueblo de La Guaira. ¿Verdad? Pero ¿quién va a proceder con la estatua? Ya está listo, quede la orden. Bueno. Hace dos meses, lo habíamos dicho. Hace dos meses, lo habíamos dicho. Utilizaron la campaña electoral para amar grupos violentos. Trajeron delincuentes. Ustedes saben, en algunos lugares de La Guaira, inclusive delincuentes que se habían ido al exterior y volvieron. Y atacaron uno de los estados que sufrió el ataque más violento y criminal fue aquí en La Guaira. Amenazaron a los jefes y jefas de comunidad, calle, VG. Y tuvieron la osadía de derribar una estatua hermosa que nos dejó el general García Carneiro de nuestro amado y querido comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Y dijimos a los fascistas, por La Guaira no pasarán. Y por cada estatua que tumbaron, se levantarán cien de la mano del pueblo, de la mano de los artistas. Y quise venir hoy a La Guaira, como me comprometí, luego de haber visto esta demostración gigantesca de poder popular, de fuerza popular. Hoy, a 60 días, hemos visto en más de 200 ciudades de Venezuela al pueblo de verdad, al pueblo de carne y hueso, al enjambre que llamaron, no le fueron las abejas, ni la que se llama abeja reina apareció. Se los dije en Miraflores hace un mes o no se los dije. Les dije, el viejito está por el este escondido, les dije, y estaba metido en la embajada de Holanda desde el propio 28 de julio en la noche. Después se supo. Les dije, el viejito mandó a comprar maletas en Beco, porque estaban de rebaja. El viejito es agarrado. Se robó un poco de millones y mira, es agarrado. ¿Lo dije o no lo dije? Mandó a comprar maletas. El viejito se quiere ir del país. Quiere abandonar el país. Y el cobarde del mundo, González Urrutia, huyó, se fue, claudicó, capituló, abandonó a la propia gente. Hoy les digo, la supuesta abeja reina se quedó sin abeja y está preparando maletas marca Gucci. Le llegaron de Nueva York maletas marca Gucci. Ella sabe lo que yo estoy diciendo. Y la Sayona se está preparando para irse, compadre, también. Lo estoy diciendo. Son cobardes porque los fascistas promueven el odio, la división, la intolerancia, buscan la violencia. Cuando están en grupo son alzados. Pero cuando están derrotados son unos cobardes. y saben que ninguno de nosotros, ninguno de ustedes, mujeres, los patriotas, los bolivarianos, los chavistas, nacimos el día de los cobardes, no. Nacimos el día de la gente echada para adelante, de los que amamos a Venezuela, de los que luchamos por nuestra patria. Y 60 días después yo le puedo decir hemos consolidado la victoria. Hemos consolidado la paz. Vamos consolidando el crecimiento económico. Vamos consolidando los planes de recuperación social. vamos consolidando el derecho a la felicidad, a la alegría de Venezuela. Vamos consolidando los circuitos comunales, el poder popular, los consejos comunales. Y vamos consolidando el camino del derecho al futuro y de la independencia de Venezuela. hoy Venezuela asombra al mundo y recibimos todos los días palabras de admiración a nuestro pueblo. Yo les puedo transmitir, estaba hablando con el canciller Iván Gil que está en la organización de Naciones Unidas. Se ha reunido con más de 100 países defendiendo a Venezuela y está impresionado y yo puedo decir que yo estoy conmovido porque decenas de países han manifestado su apoyo a la victoria electoral del pueblo de Venezuela el 28 de julio y vamos creciendo. Siempre perseverante, siempre con la verdad, siempre con amor, a nosotros nos mueve es el amor y el amor lo puede todo. A nosotros nos mueve una idea de patria grande que la estamos construyendo y la vamos a ver con nuestros ojos. La patria de la prosperidad tiempos milagrosos llegaron para Venezuela no han podido ni podrán los demonios ni las demonias. Ellos pretendieron movilizar y fracasaron. Hace un mes yo les dije una palabra que me salió no sé de dónde ante el fracaso del 28 de agosto yo dije la Sayona se espichó y quedaron espichaditos. Hoy al enjambre no le llegaron las abejas y se van con el brujo no han podido ni con brujo ni con bruja ni con macumba porque a nosotros nos protege nuestro Dios creador Dios con nosotros siempre el que se mete con nosotros el que se mete con la patria el que se mete con Chávez y el que se mete con Maduro y el que se mete con el pueblo se seca compadre llámese como se llame y por qué será eso que se seca estamos protegidos compadre protegidos y bendecidos en este mes ellos trataron y han atacado el servicio eléctrico siempre lo atacan y nosotros estamos haciendo un proceso de limpieza revisión y reestructuración de la empresa eléctrica para que verdaderamente los infiltrados salgan de allí atacaron Guri y me decía en estos días un agente del barrio de por allá de la calle 14 del valle que me encontré que ellos tienen unos vecinos que son muy opositores y entonces el día que atacaron Guri la gente salió a trabajar a nosotros no nos va a parar nada ni nadie hagan lo que hagan los fascistas el trabajo el desarrollo la recuperación y la paz de Venezuela no la va a perturbar nada ni nadie ni hoy ni nunca ni jamás ese día fue heroica nuestro pueblo y me dice esta amiga que es bastante simpática ella porque es cómica que ella iba saliendo y se encuentra esta persona y la persona le dice ¿qué te parece? le dicen ¿qué me parece qué? no viste que no hay luz ¡ah! ¿y tú no tienes luz? ¡no! no puede ser yo creía que esto era solo contra los chavistas también a ustedes a los zayónicos también se les fue la luz ¡ah! ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? que al final hasta ustedes pagan la maldad de esa zayona de esa diabla y de esa gente fascista yo dije mejor imposible para transmitirle un mensaje de unión de unión verdadera y definitiva a todos los venezolanos y venezolanas ahí está este barco que representa a nuestra armada bolivariana y este barco debe ser el símbolo con nuestro tricolor del mensaje que quiero enviar y ratificar a todos los venezolanos y venezolanas yo como presidente de la república bolivariana de Venezuela reelecto y triunfante el 28 de julio ratifico mi llamado a la unión nacional a la paz al trabajo para la recuperación y la prosperidad de Venezuela a todos y a todas los bolivarianos las bolivarianas las chavistas y los chavistas tenemos que ser el bloque más poderoso de fuerzas sociales políticas y espirituales que cohesione y lidere la sociedad venezolana hacia su futuro hacia su destino somos nosotros la única y más grande garantía de la existencia de Venezuela como país soberano como república somos nosotros no hay otra garantía dígame usted el cobarde fascista del mundo González Urrutia es garantía para Venezuela es garantía para sus seguidores la maría fascista machado es garantía de armonía de unión y de trabajo por Venezuela ya lo dijimos antes del 28 y se comprobó con la violencia del 29 30 con el ataque al servicio eléctrico con los mercenarios y sicarios que hemos capturado ellos son la violencia ellos y ella son garantías de división de intolerancia de odio de violencia son la quinta columna para desmembrar a nuestro país para perseguir al pueblo para desconocer al poder popular que hubiera pasado en Venezuela si el fascismo hubiera ganado las elecciones que hubiera pasado si hubieran llegado al poder a Miraflores por eso yo le preguntaba al pueblo ¿ustedes quieren que vuelva la guarimba? yo se los pregunté ¿verdad? ¿ustedes quieren paz o guerra? se los pregunté ¿verdad? ¿ahora estamos más claros? yo felicito a la mayoría del país que creyó sin ver como dice la Biblia pero también ahora felicito al resto de los venezolanos de bien y las venezolanas de bien que vieron y ahora creen y tenemos que marchar unidos por la paz cuidar a Venezuela tenemos que cuidar a Venezuela ¿qué pensarían ustedes de un líder de Maduro por ejemplo que vienen los acontecimientos esos que pasaron 29 y 30 de julio ¿se acuerdan? ¿quiénes vieron la violencia aquí en La Guaira? ¿quiénes vieron de ustedes? ¿quiénes de ustedes fueron amenazados? hasta la casa de la de la de la comadre aquí llegaron ¿qué pensarían ustedes si de repente pasa 28 29 30 31 llega agosto y Maduro no aparece no da la cara y de repente Maduro aparece en otro país eso se puede llamar líder está preparado una persona así para dirigir un país es un cobarde porque todo criminal es cobarde después vino a pedir cacao y salió de la falda de la sayona y ahora está cayó en los colmillos del vampiro de la sayona al vampiro hoy apareció en Madrid con una bandera de 7 estrellas viejo vagabundo cobarde quien saca una bandera de 7 estrellas ofende el honor y la dignidad de todos los venezolanos y de todas las venezolanas ahí está hermosa nuestra bandera con la octava estrella de la guayana es equiva ellos la borran porque son unos traidores viejo traidor y después se para en una tarima y ni habla de la el acto se lo organizó el PP el partido franquista de España ahí estaba una farangista llamada Isabel Ayuso algo así como alcaldesa de Madrid fascista colonialista de lo peor que hay en España estaba el tal Feijó un ladrón vinculado al narcotráfico en Galicia y ese señor ni siquiera le habla a la gente tuvo que venir el vampiro Antonio Ledesma y leer un discurso supuestamente escrito por el viejo cobarde esa es la verdad esa es la gente que pretendía dirigir este país y él dice que se va a juramentar el 10 de enero un ¡Gracias! Mi pregunta, compañeros, compañeras, ¿ante quién se va a juramentar? ¿Lo va a juramentar el Rey de España como Capitán General de Venezuela, será? ¿Lo van a juramentar la audiencia, los tribunales españoles? ¿Lo van a juramentar las cortes, el Congreso? Y ellos insisten en seguir engañando a las abejas que le quedan. Juramentar. Yo le puedo decir quién se va a juramentar el 10 de enero. El 10 de enero se va a juramentar el presidente pueblo, Nicolás Maduro Moro, con el pueblo en la calle, por millones. ¡Como manda la Constitución! ¡Como manda la Constitución! La Constitución es taxativa y dice que el presidente proclamado por los organismos correspondientes, en este caso el Poder Electoral y ratificado con la auditoría de peritaje al 100% de las actas hechas por la sala electoral, se juramentará el siguiente año, el día 10 de enero, es taxativo, no es el 9, no es el 11. El 10 de enero. Se juramenta ante el rey de España, ante Antony Blinken, se juramenta ante la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Él se va a juramentar frente a quién? ¿Frente a Juan Guaidó? Porque Guaidó le tiene que transmitir la banda. Parece que se está negando. Parece que le va a dar un golpe de Estado a Guaidó. Entonces, es trabajo nuestro abrir conciencias y que no engañen más, por el amor de Dios, no engañen más a los seguidores de la oposición que lamentablemente todavía algunos creen en las mentiras de la abeja reina que se quedó sin abeja, del fascismo. Y discuten. ¿Qué dice la Constitución? Pela por la Constitución. ¿Cuál es la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela? Está en funciones. ¿Quién es el presidente de la Asamblea Nacional? El diputado Jorge Rodríguez. Y con el favor de Dios y sus bendiciones. El 10 de enero del año 2025, con el pueblo en la calle. Hecho millones, me juramantaré como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2025-2031. ¡Cúmplase! ¡Cúmplase! ¡Águila no caza! ¡Águila no caza! ¡Monta! Y si es fascista, menos. Aprende esa consigna de Odá para el miércoles. Águila no caza mosca. Y si es fascista, menos. Ahora están peleando por el botín. Ayer un agente, Leopoldo López en Madrid, a través de las redes sociales denunció que el viejito puso a unos empresarios españoles que son los financiistas del PP, del señor Feijó, como encargado para que los Estados Unidos le ponga a su dominio la empresa Citgo, el oro de Londres y las cuentas bancarias internacionales que nos han secuestrado por 11 mil millones de dólares. ¡Tapen diejíaíto el viejo! Y entonces arrancó la guerra a cuchillos porque le están quitando la plata que estaban atesorando los ladrones de Leopoldo López, Julio Borges y Juan Guaidó. Ese es el último capítulo de la novela del fascismo corrupto de los traidores de la patria. Vamos entonces 60 días después. Les puedo ratificar. Estamos del lado correcto de la historia. Estamos victoriosos y avanzando. Y estamos en todos los frentes de batalla para adelante, echando para adelante. Ya vamos a hablar, ya vamos a hablar. Atiéndeme la que me espere aquí cuando yo baje. Ya vamos a hablar. Cada cinco minutos me dice tengo que hablar contigo, Nicolás. Las dos. Son dos temas diferentes. Venga para acá, pues. Vamos a ver si puede brincar por ahí. Vamos a ver. Acércame esta carta. Hay que seguir. El lunes tenemos una fiesta. Porque el lunes arranca el año escolar 2024-2025. Y hay que poner de paquete todas las escuelas, todos los liceos. Este va a ser el mejor año escolar que se haya visto en Venezuela. Vamos a una gran revolución educativa de la calidad. Ya he estado hablando con el nuevo ministro. Desde aquí le envío un saludo a Héctor Rodríguez. Preparando los planes para terminar de recuperar el 100% con las bricomiles. Todas las escuelas, todos los liceos, todas las universidades. Pero no solo la infraestructura. hay que mejorar hay que mejorar la calidad de la educación. Llenar de valores, de conocimiento, de ciencia. Formar el carácter de nuestros niños, de nuestras niñas. Cuidar el futuro de la patria. Ustedes saben que la vida verdaderamente solo tiene un gran sentido cuando uno es un patriota de verdad, cuando uno ama este terruño llamado Venezuela, cuando uno está dispuesto a dar la vida por esta patria. La vida tiene un sentido que es construirle la patria a los niños, a las niñas. Forjarlos, educarlos, prepararlos. Porque esos niños y niñas serán los protagonistas de las películas del futuro, de la Venezuela potencia que nosotros con estas manos vamos a construir y le vamos a dejar una patria potencia en paz, próspera a esa generación que viene atrás. Yo se lo juro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, se lo juro, así va a ser, compatriota. Patria libre. Con amor, construir la felicidad. porque yo me vengo preguntando públicamente hace tiempo ya. Uno es un ser individual y un ser social. Tú eres un ser individual, tienes un nombre, Carmen María, Marisela Caraballo. Marisela, ella es un ser individual y un ser social. Tiene un nombre, tiene una personalidad, un pensamiento, su forma de ser, busca sus metas y así todo, cada uno de nosotros. pero, lo fundamental del ser humano no es ser solo un ser individual, es ser un ser social de una sociedad, de una comunidad, de una familia y construir el ser social más grande que podamos tener que es la patria, que es Venezuela, que es la república, que es el ser social que nos pertenece a todo. En esa dirección la vida tiene que ser para construir lo que dijo Bolívar. ¿Para qué luchamos nosotros? ¿Para qué lucha Marisela y cada uno de ustedes luchamos por el derecho a la felicidad, por el derecho al futuro, como dijo Bolívar en el Orinoco? El mejor sistema de gobierno es aquel que le proporciona a su pueblo la mayor suma de felicidad social. ¿Y qué será el socialismo? Bolívarianos. la sociedad de la igualdad, la libertad verdadera y la sociedad donde el ser individual y el ser social logra su realización que es la máxima felicidad social. Eso tiene que ser el ideal de nuestro socialismo bolivariano. por eso ustedes me eligieron para construir la felicidad el socialismo y por eso yo los elegí a ustedes como el pueblo más maravilloso que existe en todo este planeta tierra. que viva el pueblo de Venezuela que viva la guaira que viva el derecho a la felicidad social que viva Chávez que viva el hijo de Chávez y vamos a proceder a develar esta magna estatua que ustedes deben cuidar amar y que sea el centro para actividades culturales cívico militares policiales de nuestra unión popular militar civil como reivindicación del legado del comandante Chávez por la paz la independencia y el socialismo bolivariano dejo inaugurada esta estatua hermosa de nuestro amado comandante Hugo Rafael Chávez Frías y donde están los chavistas yo traigo un grito llanero que me nació del tecliero para cantarte marina de marina paisaje de ensoñación que me ha regalado Dios prende las cumbres andinas por eso cuando te canto por eso cuando te canto siento el olor del más grande y el color y el color de tus flores y se bien que tus mujeres son las rosas y cameles del jardín de mis amores canten todos lindas marinas tierra llanera camina de palma y sol donde más linda más bella se ve la tarde donde belleza el paisaje pinceles de una rebol y lindas marinas tierra llanera camina de palma y sol donde más linda más bella se ve la tarde donde belleza el paisaje pinceles de una rebol y donde están los chavistas donde está la gente que quiere nuestro presidente Maduro bueno 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 este tiene que ser un centro de solidaridad levanten la mano la juventud jóvenes de la guaira yo les encargo esta plaza para ustedes que haya actividad cultural deportiva musical círculos de estudio reúnanse a debatir a trabajar a estudiar verdaderamente es una obra de arte maravillosa y al lado el árbol de las tres raíces yo hoy 28 de septiembre quiero expresar y ratificar toda la solidaridad de la república bolivariana de Venezuela con el pueblo árabe palestino de Gaza con el pueblo árabe del Líbano que está siendo víctima de un genocidio de ataques terroristas del gobierno de Tanjau un asesino que sólo recuerda Hitler recientemente hizo uno de sus últimos crímenes aborrecibles atacar con aviones de guerra de última generación edificios de apartamentos y asesinar a más de mil hombres mujeres y niños en el Líbano en Beirú ¿quién puede tolerar eso en el mundo? más de mil asesinados por ataques de la aviación criminal de Netanyahu y miles de heridos más de 500 de los asesinados niños niñas mujeres ancianos y hoy se dio a conocer el asesinato de un líder del mundo musulmán de los pueblos árabes el señor Hassan Nasralla secretario general de Jibolá y quiero expresar a nombre del bloque histórico revolucionario de las fuerzas bolivarianas de Venezuela la solidaridad con Jibolá con su familia con el pueblo del Líbano y repudiar este crimen lo quieren justificar pero para asesinarlo atacaron edificios urbanizaciones urbanizaciones y mataron a cientos de personas ¿cómo se puede llamar eso? crimen y el ataque lo ordenó desde la sede de Nueva York de Naciones Unidas y los cobardes del mundo callan pero los pueblos rebeldes nadie nos callará la voz por eso le hago un llamado a los pueblos del mundo a los pueblos musulmanes a los pueblos árabes a levantar su voz y a solidarizarse con el pueblo palestino con el pueblo del Líbano aquí está el embajador de Palestina y la bandera de Palestina bandera hermosa de Palestina la tierra que vio nacer a nuestro señor Jesucristo la tierra donde fue torturado y asesinado nuestro señor Jesucristo que viva Palestina libre que viva el Líbano libre y darle buenas noches a todos señor presidente muy buenas noches gracias señor presidente un agradecimiento desde el corazón de todos los palestinos gracias por tanto apoyo tanta solidaridad gracias al pueblo de Venezuela y al gobierno de Venezuela por tantas muestras de solidaridad de apoyo de amor y también señor presidente gracias a usted por las muestras de rechazo y repudio contra el genocidio que está siendo cometido en Palestina en la franja de Gaza en Cisjordania y últimamente en el hermano en Líbano donde asesinaron miles de lebaneses inocentes como el señor presidente ha dicho casi estamos a un año del genocidio en Palestina 358 días señor presidente Israel asesinaba diariamente la franja de Gaza 45 niños prácticamente convirtió la franja de Gaza en un cementerio de niños niñas y mujeres señor presidente señor presidente todo esto a la mirada cobarde de la comunidad internacional a la vista gorda de la comunidad internacional todo el mundo guardando silencio y me pregunto desde la guaira hasta cuando vamos a seguir con la cultura de impunidad hasta cuando señor presidente pero estamos seguros que Palestina en Líbano Siria todos estos países vencerán gracias al apoyo de la revolución bolivariana gracias al apoyo del comandante de Colón Maduro gracias al apoyo del pueblo rebelde de Venezuela muchas gracias a Venezuela y venceremos muchas gracias señor presidente y aprovecho para colocarle para colocarle el símbolo ahora justamente podemos compartir este acto de nuestra resistencia y lucha esto es lo que hoy estaba el comandante de Asar Arafat que viva Palestina libre que viva Venezuela que viva la hermandad entre los pueblos que viva que viva la revolución bolivariana que viva luchar perseverar en las ideas justas de la humanidad fue la enseñanza de nuestro amado comandante Hugo Chávez y por el camino de Chávez vamos aquí en Venezuela pretendieron asaltar el poder y es público notorio y comunicacional que además de fascistas la María Sayona Machado y el cobarde de González Urrutia son sionistas han salido a apoyar la Machado y el González Urrutia la masacre del pueblo palestino en Gaza y hoy han salido a apoyar el asesinato de mil hombres y mujeres en Beirut en el Líbano quieren asaltar el poder en Venezuela entre otras cosas para salir como borregos criminales a apoyar la política de colonialismo que quiere el imperio norteamericano imponer en el mundo pero con la Venezuela bolivariana no han podido ni podrán porque la Venezuela bolivariana seguirá siendo ejemplo de voz valiente en el mundo y de la política diplomática de paz de dignidad libre y soberana antiimperialista y profundamente aquí me están ayudando bueno embajador de palestina compañeros del Líbano de palestina mujeres por favor pasen al frente las mujeres para saludarlas aquí un aplauso a las mujeres musulmanas siempre en la lucha siempre valiente mujeres musulmanas algunas venezolanas musulmanas en el nombre de Dios el clementísimo el misericordiosísimo esta noche venimos a conversar con nuestro pueblo hermano nuestro pueblo venezolano con usted querido presidente Nicolás Maduro agradecerle el apoyo esta noche el pueblo libanés siente un profundo dolor la pérdida la pérdida de un líder la pérdida física de un líder porque presidente usted bien conoce que los líderes nunca mueren nos queda su legado nos queda su herencia en la lucha contra los opresores tiranos asesinos que hoy son representados por el estado genocida de Israel Palestina llora pero resiste señor embajador el Líbano hoy llora a sus mártires pero resiste porque en la paciencia está la victoria lo dice el sagrado Corán señor presidente esta noche despedimos el cuerpo de un líder de un líder que conmocionó y ganó el cariño de millones de personas Sayah Hassan Nacerulá deja un legado de justicia de lucha de honor de respeto de lealtad al igual que nuestro comandante Hugo Chávez Fría dejó este legado que hoy en día está representado por cada uno y cada una de los patriotas que nos encontramos luchando hasta ahora contra la tiranía con quienes oprimen y ahora podemos llamar con certeza señor presidente al estado colono ocupante tirano como el cáncer de la humanidad que ha disgregado dolor sufrimiento a inocentes en el mundo cuente con nuestro apoyo excelentísimo presidente y quiero comentarle a todos el Líbano Palestina y los países que hoy son comprimidos se levantan desde el dolor y por eso allí está su resistencia esta noche queremos recordar a uno de los grandes mártires del Islam que hoy después de 1400 años ha sido recordado y todavía genera lágrimas en la humanidad Aliman Hussein nieto del profeta Mohammed profeta del Islam la beica Yahussein y en nombre de todos los mártires palestinos sirios libaneses y venezolanos agradecemos su incondicional apoyo presidente y nos mantenemos en lucha en resistencia rodilla en tierra hasta la victoria la causa de los pueblos la causa de los pueblos por su derecho a existir por la justicia por la igualdad por el derecho a la paz es una causa centenaria es una causa sagrada allá están nuestros hermanos musulmanes y aquí también acá estamos los hijos de Cristo Redentor y somos la misma fuerza este mundo bueno verá la unión de los pueblos del sur la unión de los pueblos musulmanes la unión de los pueblos cristianos y con la unión de nuestros pueblos avanzaremos hacia grandes victorias y acabar el crimen de la guerra acabar el crimen del colonialismo lo veremos sé lo que digo estamos en el camino correcto estamos del lado correcto de la historia y defendemos la causa más sagrada que jamás se haya defendido que viva nuestra patria Venezuela que viva Palestina que viva el Líbano que viva la patria grande hasta la victoria siempre que viva la Guaira gracias muchas gracias venceremos ¡Gracias! si observamos justamente el desarrollo de ese importante acto en el estado la Guaira en la parroquia Catia de la Mar la solidaridad de la república bolivariana de Venezuela con el pueblo de Palestina con el pueblo del Líbano ante estos ataques genocidas se levanta la voz de un mundo más humano y justo renecí al paso del gigante digo ¡Palante comandante! ¡Palante comandante! ¡Palante comandante! ¡Palante con fervor! ¡Que tu pueblo te bendice! ¡Palante luchador! ¡Palante viviremos! ¡Palante venceremos! ¡Que mandaste padre y amigo! ¡Comandante con fervor! ¡Palante con fervor! ¡Palante con fervor! ¡Que tu pueblo te bendice! ¡Palante luchador! ¡Palante viviremos! ¡Palante venceremos! ¡Palante comandante comandante padre y amigo ¡Hugo Chávez vencedor! ¡Y es por ¡Y es por ti que progresamos! ¡Es por ti que construimos! ¡Es por ti que nos juramos! ¡Es por ti que estudiamos! ¡Es por ti que tengo patria! ¡Es por ti que la defiendo! ¡Es por ti que doy la vida a tu llamado y atentor! ¡Palante comandante ¡Palante con fervor! ¡Que tu pueblo te bendice ¡Palante luchador! ¡Palante viviremos! ¡Palante venceremos! ¡Piro patria voy contigo comandante del amor! ¡Palante comandante ¡Palante con fervor! ¡Que tu pueblo te bendice ¡Palante luchador! ¡Palante viviremos! ¡Palante venceremos! ¡Palante padre amigo ¡Palante vencedor! ¡Palante ¡Palante Líbano! ¡Palante Siria! ¡Palante Palestina! ¡Pueblo ¡Palante 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 comandante! ¡Palante 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 con fervor! ¡Palante 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 fervor! ¡Palante luchador! ¡Palante ¡Palante viviremos! ¡Palante venceremos! ¡Palante padre amigo ¡Palante Y con el hermoso acto de solidaridad con el pueblo de Palestina culmina esta jornada de celebración de los dos meses de la victoria popular del 28 de julio, en la que el presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que hemos consolidado la victoria, la paz y el derecho a la alegría.